hola buenas tardes espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes productos terminados del cuidado de la piel productos que pues ya me terminé por completo ya les he comentado que me gusta comprar las cosas y terminarlas y después probar algo nuevo así que quería compartirles este para poderles enseñar lo que compré para reemplazarlos bueno vamos a empezar con los para lavar la cara pues este es este de avena es una esfoliante una mascarilla esfoliante de avena y esta dice que es hecha con 100% natural hecha con esfoliante 100% natural de este calado varias y me ha gustado como me exfolian la cara así que ya la terminé este era barro purificador para desintoxicar la piel de l'oreal este era este también es orgánico 100% orgánico de australia este era es un producto de australia ese yo lo conseguí en la marshal por 6 dólares este es para los ojos para prevenir o también para para combatir las arrugas de los ojos las líneas las patitas de gallo y para los círculos negros y los que tienen yo no tengo ojeras negras en mis ojos pero si quería proteger prevenir las patitas de gallo empezaba a ver que me estaban saliendo pues si las líneas de expresión en los ojos así que decidí aplicar este y sirvió un poco de mejoría el problema con los productos de marshall es que nunca vas a encontrar lo mismo siempre va a haber algo diferente y ya esta vez ya no encontré el mismo producto así que de todos modos pues ya este ya me lo terminé y me gustó lo vuelvo a ver y lo voy a comprar la crema de noche desde la marca y esto ahí este es de blueberries como son las blueberries ahí se me olvidó pero son de blueberries y es para la edad así que esta la usé todas las noches para dormir esta era la cremita bueno después de limpiarme la cara con los productos y del agua de rosas esta ella era el último paso y en la mañana pues siempre igual lavarme la cara con con este y ya esté a ponerme el agua de rosas y ya por último pues el bloqueador solar es todo lo que yo uso de productos para cuidado de la piel y este también es de la marca y esto de toronja corrector y corre corre y corre y repara y pues este es el protector solar los productos ya no encontré nada de estos productos pero traje otros de la misma línea y conseguí puros productos orgánicos en esta ocasión voy a ver que también funciona la gente recomienda mucho usar productos orgánicos para que pues porque los todos los químicos que tienen las cremas o el cuidado de la piel pues son químicos que la piel absorbe absorbe y pues recomiendan mejor usar cosas orgánicas y hoy en marshall había muchas cosas orgánicas así que decidí traerme pues todo el cuidado de la piel orgánico y voy a empezar con el limpiador de rostro y este es de orgánico un limpiador para la para la cara de pepino con watercress no sé cómo se dice watercress en español pero es esta hojita o esta plantita es para lavar la cara todos los días este es una crema o una crema defensor así como h defense pues para prevenir las arrugas este tiene acerola ferment y arctic berries y yogur así que esta es la que voy a usar anti wrinkles anti arrugas y para hidratar la piel este la puedo usar de día y de noche ya para dormir para los ojos también este esta orgánica este es un aceite para los ojos para todo el tipo de piel de granada y acá dice que es una un cóctel de antioxidantes vegano nanji mo gluten free soy fría cojo free ph balance y bio de este biodegradable y certifique certifique orgánico y pues ya este para también para las líneas para las patitas de gallo para las ojeras ya por último pues mi protector solar este dice que tiene rosas de damasco de ram de damasco con lavanda y chamomile a manzanilla lavanda y manzanilla y dice que es minerales naturales bloqueador solar ahí no enfoca dice que protege y restaura y también pues es nanji mo cruelty free ahora les voy a decir los precios bueno estos son los productos orgánicos esta me costó 6 dólares creo que fue la más barata 6 dólares en marshall's todos los conseguí en marshall's y a los demás creo que son de 8 dólares 8 dólares 8 dólares y creo que ya todos fueron 8 dólares son no son productos caros bueno porque están en marshall's no sé si en las tiendas orgánicas estén más caros pero bueno encontré todo orgánico y decidí hacer el cambio y pues para ver si en algo me mejoras la piel o veo alguna mejoría pues voy a el problema con más los yo creo ya se los comenté es que nunca vas a encontrar los mismos productos siempre traen este pues de varios productos hay que buscarlos pero bueno ver cuánto me dura este regularmente yo pienso que como unos 3 a 4 meses me van a durar mientras voy a ir buscando y si veo que que mi piel este lo acepta mejor porque pues ya éste no trae químicos ni fragancia tiene esta no tiene fragancia químico libre de químicos cruelty free y pues todo va a estar free así que bueno estos son mis nuevos productos del cuidado de la piel espero que les haya gustado este vídeo si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse si tienen algún producto o si han probado productos orgánicos díganme cómo han sentido su piel comenten y bueno nos vemos para la próxima espero que les haya gustado el vídeo hasta luego